¡Qué pereza, no hacer pereza, el Día de la Pereza! ¿Qué sería de la vida sin un buen descanso? En definitiva, no todo puede ser la rutina, las carreras del trabajo y los deberes. Hacer pereza es fundamental en Itagüí, un municipio industrial que sí que lo sabe. Toda una fiesta se vivía en el desfile de cama de Itagüí, uno de los componentes más llamativos del Día Internacional de la Pereza. En pijama, con chupo, con personajes y hasta con una piscina, desfilaron las personas para descargar su voz ante el derecho al descanso. En el Día Mundial de la Pereza, hagámoslo por amor a Itagüí, pero les voy a contar el secreto para que haya magia en tu vida, pintarla de muchos colores. ¡Vamos a hacer pereza! Nosotros estamos esperando que el Día de la Pereza sea considerado patrimonio inmaterial de la humanidad, porque esto es único, esto no se ve en ninguna parte del mundo. Entonces, creemos que tenemos todos los elementos para que sea una realidad. La competencia era el más creativo y el más perezoso, aunque parezca para ti. Y así, llamaron la atención la Cámara Nacional, la de los colores, la de las motos, la de los presos y hasta la del Chavo del Ocho con un mensaje de unión. ¡Qué bonita vecindad! Lo que queríamos era llamar la atención sobre cómo deben ser nuestras vecindades, unas vecindades llenas de alegría, llenas de esperanza y de muchos juegos, porque los niños no hacemos sino jugar y jugar y jugar. Y es que la pereza puede ser el momento perfecto para una gran idea de negocio, para recargar energías o sentirse vivo. ¡Qué pereza te digo, mamá! Itabuí es la ciudad de la industria y el comercio, pero también es la ciudad de los descansos merecidos. ¡Una, dos, tres! ¡En Telemedicín, aquí te ves!